Se me ha parado el corazón de tanto usarlo Y se ha quedado una canción a la mitad Cuando la encuentres, guárdala como un tesoro Mi canción sin terminar No sigo vivo en el sentido de tus labios No me habré ido si se me escucha cantar Quiero que acabes lo que yo ya he comenzado Mi canción sin terminar Tengo millones pero la última es la buena La que por fin decía todo sin hablar La que te dejó escrita junto a la nevera La que te dice lo que te vine a contar Te dejó la venda sonora que inventamos Para que tú sigas haciéndola sonar Trata de hacerlo como yo ya te he enseñado Sin pensar nada más Tengo millones pero la última es la buena La que por fin decía todo sin hablar La que te dejó escrita junto a la nevera La que te dejó escrita junto a la nevera La que te dice lo que te vine a contar La que te dice lo que no es la buena Tengo millones pero la última es la buena La que por fin nos iba a salvar La que te dejó escrita junto a la nevera La que te cuenta que te quiso hasta el final La que te cuenta que te quiso hasta el final